Hola, ¿cómo están otra vez? Soy Regina Pavón, no se les olvide, es hoy de 4 a 7 en Televisa Tijuana, toda la gente que quiera ser actor, actriz y que quieran cumplir su sueño y que quieran estar en la mejor escuela de actuación del mundo, no se lo pierdan, hoy de 4 a 7. ¡Gracias!